Kenyon Tibero se ponía bella para la fiesta de revelación de sexo de su cuarto bebé con todo su teen glam manos a la obra la famosa empresaria intentaba adivinar el sexo del bebé que viene en camino así que pidió a sus seguidores la ayudaran con técnicas y trucos para quitarse la duda y aunque los comentarios de repente la hacían dudar ella siempre expresó sentir y creer que nuevamente tendría una niña qué tal hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios comenzamos qué nervios si tus antojos son dulces es niña pero a veces siento que mis antojos también han sido igual de ni con niñas como con las niñas yo comía mucho chile pero comien más dulce que se me están poniendo nerviosas porque yo como que estaba en la coma de las de las uñas y voy a hacer something o no pues de la de las uñas pues yo dije pues sin girl dije pues me lo voy a pintar pero ajá pero es más como nude pero la comadre no me dice no sé cómo vamos a hacer a hacer la revelación no sé si va a ser la de que revientas la volumen eso hice con dale el globo tabloón pero no me ha dicho la comadre cómo lo vamos a hacer no me ha dicho nada cuántos meses tienes voy para cuatro meses la verdad no sé cuántos meses tengo es que mi última fecha ya me fijé porque estaba yo tengo que hacer el ultrasonido el que te hacen el que es 3d 4d algo así ese es el que me tienen que hacer y hable y ahí decía cuánto cuando fue mi última cita porque me dieron este y era el 31 de del mes pasado el 31 tuve mi cita y creo que cuando tuve esa cita yo tenía creo que 12 semanas o 13 semanas no me acuerdo tenía tres meses verdad entonces ahorita cuánto tengo ahí la verdad ya ni sé chicas pero yo te dice este año es de niño será chicas me ven a mí con un niño y yo no me no sé si yo sí pero es mucho más fácil preguntar a la bebé chila bebé si dice niño dice carga al bebé y si llora a ver esto está padre hay que hacerlo dice hoy se me fue el comentario carga al bebé si llora es un niño a verdad pero nunca llora pero no más para hacerlo dante vente conmigo aquí no nunca llora qué va a ser nante estás a gusto conmigo que tengo una niña una novia para ti tengo una novia para ti o un amiguito qué es se mira inquieto dicen una novia para ti como que se quiere ir una novia para ti o un es de la cadena hace la cadena hace la cadena como es la cadena es es si no me acuerdo si da la vuelta creo que es niño no lloro es niña me puse loca llora tenedor o algo con una cuchara la lily me hizo el de las manos me dijo que tienes en las manos y yo dije dónde y me dijo jajaja que porque supuestamente si tu reacción es así es niño y si tú dices así es niña y yo hice dónde y se estaban riendo y yo ay no cada cosa verdad que dicen tú que sientes que es no sé chicas como que siento que es niña pero yo siento que porque como tengo puras niñas y siento que con la bebé llegué a pensar que si va a ser niño y fue niña entonces si sabes como que ya me quedó eso de niñas como como que ya me tocó como que me toca ser una gross mom but if it's a boy that's gonna be like if it's a boy si ahorita me sale azul allá afuera no voy a creer hasta que me hagan ultrasonido porque ese es el de sangre ese es el de sangre ajá pero a a a a nail el de sangre le falló le salió niña y en el ultrasonido fue niño y si me sale pink pues voy a decir pues a huevo pues tengo puras niñas no pero no sé ay no sé qué nervios dice yo estoy igual que tú qué nervios chicas verdad y me ponen a ver tu pancita pero siento que mi pancita ya es tricky por mi tummy tuck no crece igual no no va a crecer no ay me encanta leerlas pero se me pasan me ponen muchas cosas mi padres el de la cadena o el calendario aquí tengo el calendario quien sabe cómo se se lee el calendario presunta que se me va a ver el calendario me lo mandó mi comadre por mensaje a ver brandon pásame a bambi bambi donde esta mi comadre marcela espérenme chicas voy a ver si puedo ver con el calendario están saliendo sus dientes ven cómete a bambi donde esta mi comadre ay no me va a salir si te puse pero no tengo batería mi amor que la cadena es uno de los más efectivos quien tiene una cadena a mí siempre me puse nada pero es de corazón tiene que ser de cruz o de corazón o no importa tiene que ser de cruz la cadena tiene que ser de cruz la cadena chicas porque la pelota y una cadena pero es de corazón dicen que no que no importa que la que sea ay no que nervios hay que hacerlo ok quien sabe no pero que se le hace no el niño voy a hacerlo tú va a ser no me lo amas ni yo tú hazlo Lesslie lo tiene que ser arriba de la muñeca no si es que sí tiene que ser ah pero que la cadena tiene que ser mía no pues me quité mi cadena no pues no si no pelos tambadas no no es cierto porque siempre me lo hacen con cadenas ajenas tiene que ser de oro a ver es de oro no se pasen ay no puedo con ustedes que están diciendo de mí que con cualquiera que con cualquiera se puede pero arriba de la muñeca o en la mano en la mano y si se gira es niño o niña y si se hace que no que en la palma ok ok si es si es niña you have to do this así para abajo no se gira si está dando círculos así no estás así está haciendo así está no ajá si es así no es círculo está haciendo el círculo está haciendo el círculo ¿qué es? ¿quins? ay no pone niña es que tiene sale todos los niños entonces mira es otro círculo creo que el círculo es niña si ella tiene pues la cadena dice que voy a tener niña chicas no ya tienes tres niñas ese es el último entonces eso es el de ser niña mami mande mami esa es la buena esa es la buena mami pues no se mueve inga mami back and forth 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 ¿qué es eso? es el círculo ¿sí? yo no le entendía nada ¿qué pasó? ay no porque es lo que hay que hacer por cada niño me quiero mover y lo que hace que se para de mover a ver ayúdame ayúdame con el teléfono ayúdame con el teléfono ay mami es el carro todos dicen es niño es niño yo no entendía ¿qué? mi balón ¿te quieres bajar por tus balones? esta voy dice con una aguja ¿qué? ay no mira otro niño no ¿llora contigo contigo o no? oiga no pero el mío no llora mira porque ella ya está contenta mami ella se puede ver con ella yo no llamo de mire papi si fuera niña ella ella había de estar mami no ella está niñora mami mami bien enfadosa mami cuando no está contigo ¿quieres ya una bebé de papi? ¿quieres ya una bebé de papi? sí oh el de papi no tiene fatiga se le apagó y fue y lo dejó cargando esto esto cuchara y tenedor ¿cómo es ese? esto mami quiero ah ese es de ella ese es de ella el teléfono no la quiero yo ¿tú lo quieres? dice sí dice ah no está si la bebé anda bien enfadosa conmigo ¿eh? es niño la bebé está muy chipil dice sí está súper chipil mami sí mami bueno no mami pero yo siento que dale mande ahorita ya vamos a cantar pero yo siento que también la daleiza estaba chipil la de la no chipil es celosa quiero cantar pero ella no está celosa no ella no está celosa ella no está celosa con las celosas porque es la misma sí daleiza estaba celosa porque me me pateaba la panza y así si ella no es así ella no me lastima a mí la panza ni nada nomás es bien llorona y daleiza si era de que se me echaba encima me decían a mí a mí con Arleth con el niño Arleth no no se me arrimaba Arleth se alejó de mí cuando estaba embarazada del niño y él estaba bien pegadito conmigo él se iba hasta dormir conmigo en la cama y Arleth ella no uy ¿quieres ir con una rafa a ver el pastel? la mano dice ¿cómo es la mano? es que aquí no somos brujas la cuchara y el tenedor no falla pero ¿cómo es esa? la cuchara y el tenedor explíquenos explíquenos please a ver es que pasan bien rápido ya sé pasan bien rápido no manches y quiero leernos para ver qué dicen ahí dice cuchara si te sientas si te sientas es niña si te sientas en el tenedor es niño pero ¿cómo? ¿cómo? ¡ah! yo no voy a saber ¿tú no ves? ¿y te vas a sentar? ¡ay! si me siento en el tenedor voy a picar toda la cura uno de plástico cuchara y el tenedor dice a ver pero ¿cómo es la cuchara y el tenedor para hacerlo? quiero ay no ya estoy nerviosa quiero hacer todo lo que digas ponte en una silla ponte en una silla tápalo con un cojín y si se sienta en el tenedor es niño ¿y cómo? ¿y cómo? ¿cómo en una silla van a estar los dos? no no creo que se pone tapa una cuchara y un tenedor y ella que escoja uno le esconde ay cabrón se va bien rápido los pones debajo del sofá y donde se siente eso es oh sí pues tiene que ser un lugar amplio que tú puedas escoger o sea tú no vas a saber dónde va a estar la cuchara y dónde va a estar el tenedor dice en una silla ponen una cuchara y en otra silla un tenedor tapado ok y tú te sientas podemos hacer ese antes de saber para ver ajá sí eso le estoy enseñando mis uñas pidieron la mano a ver para burlarme porque ella sabe dicen dicen en el live dice la risa de la comadre de bata dice va a ser niña ajá team girl ¿qué traen? team girl comadre a la comadre a la comadre le siento la energía como con Dalet que fue niña sí 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 ¿Por qué? Porque estás como... Porque estás como... No, es la verdad ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No te manches! ¡Oh! ¡Stop! ¡Oh la bebé! ¡Oh! ¡Se manchó de pink! ¡Se manchó de pink! ¡Es una chica! Si necesitas otro outfit, puedes cambiar No se va a salir Sí ¿Quieres probar? ¿Qué? ¡Se manchó de pink la comadre! ¡Es una chica! Se me aplasta con los leggings Bueno, siempre... Siempre... No, siempre amanezco... Siempre amanezco con... Es que los leggings me aprietan Siempre amanezco con la panza flat Y en la noche se me hincha ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.